El caballero retorna, lleno de malicia. Dime, Batman, ¿ya comprendiste que eres Alicia? Basta de juegos, Jarvis. ¿Dónde está el otro rey? Fíjate, Batman, qué bobo soy. Pero sí, hay tres. La respuesta está en el libro. Ábrelo y lo podrás ver. Dímelo. Nada de bromas. Controla tu rabia. Ahí tienes la respuesta. Pasa la página. Por la madriguera del conejo, tonte reina la locura de espejo a espejo. Volteretas con palabras rimantes, villanos y psicópatas resultan rimbombantes. Bienvenido a mi país de las maravillas. Llegó el momento. Ahora entenderás lo que le hace a un hombre perder el seso. Si quieres abandonar este loco mundo en el que nos encontramos, hazme caso y sigue al Conejo Blanco. Sigue al Conejo Blanco. Ven conmigo a un viaje por los senderos del recuerdo, en el que me culpaste y declaraste el recuerdo. ¿A quién tenemos aquí? El Conejo Blanco está feliz. La libertad aguarda a quien lo pretenda, Asir. Sigue al Conejo Blanco. Aguanta. Déjame ayudarte. Llegas tarde, tarde llegas. A otra página pasamos. Vamos, Alicia, aprendiendo estatus. ¿Qué divertido lo de Arkham City? ¿Qué divertido lo de Arkham City, Krilali? Y estabas más guapo que lo habitual. Bueno, hasta que decidiste destrozar mi sombrero. ¿A ti te parece normal? Venga, Alicia. Tarde, no llegues. Sigue al Conejo y que no puede venir. Batman, querida marioneta mía, no hay vuelta atrás. Eres mío por siempre, jamás. La alegre canción del sombrerero cantarás. Tarde, no llegues. Tarde, no llegues. Sigue al Conejo y que es por venir. Batman, querida marioneta mía, no hay vuelta atrás. Eres mío por siempre, jamás. La alegre canción del sombrerero cantarás. Ha vuelto. Ya veo la cabeza del Conejo. ¿Lo ayudarás a Alicia o lo dejarás muerto? Está bien. Estás a salvo. Sigue al Conejo, Blanco. Aún no, Alicia, no te toca a ti. Una página más y serás para mí. Oh, víspera de todos los santos y Gotan en llamas. La historia gana consistencia. Pero no es hasta el final, cuando Alicia pierda la consciencia. ¿Has jugado? ¿Sabía que lo harías tú? ¡Ay, jugado! ¿Sabía que ganaría? ¡Hurra! ¡Está aquí! ¡Ha venido! ¡Tu destino está de camino! ¡Mata al Conejo! ¡Mátalo bien muerto! ¡Va atrás de ti! ¡Busca tu cerebro! ¡Hurra! ¡Está aquí! ¡Ha venido! ¡Tu destino está de camino! ¡No está de camino! ¡Batman! ¡Te fuiste, Alicia! ¡No me digas que no! ¡No está bien! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡No! ¡A ti te tengo! ¡No lo ves! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Igual que yo! ¡Yo nunca seré como tú, Jarvis! ¡Alicia! ¡Esto no ha de ser el colofón! ¡Ay, te parados! ¡Es posible! ¡Es posible la reconciliación! Usaste las sirenas de policía para hipnotizarnos. ¡Quiero saber cómo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Un mago nunca sus trucos revela! ¡Dejaré que sigas con tu cantinela! ¡Un té preparado, Alicia! ¿Por qué no te sientas junto a mí y disfrutas de esta delicia? Necesitas ayuda, Jarvis. Si quieres ayuda, ¿a qué tanta perfidia? Únete a mí, Batman. Sé mi alicia. Señor Wayne parece que se desveló su secreto. Su trágica infancia. Su enorme sufrimiento. Su trágica infancia.